y le estamos dando ahí arriba y yo la trabajo ahorita con el frisbee se va por él pero no como Tyson no, pero ya no como Tyson porque ella se llevó casi 15 días para que todavía una hice para captar la atención todavía ya se fue y la subimos aquí para que haga ejercicio y se canse y también para que este brinco va a ser extraordinario va a ser más espectacular es más ágil tiene más energía y va a ser más chiquita ahorita ahí está haciendo fuerza todo el que coman ahí tiene un porqué si, 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 si ya va a ser más chiquita en esa manera de competencia hacen el salto se quedan echados regresan se quedan echados y el manejador está aquí se sube se queda echado se queda quieto regresa pero esto lo hacen en niveles avanzados ya hay perros que no suben entonces este yo le dije bueno pues por qué tanto he seguido la regla de que la suba yo después de tres meses de avistamiento a lo mejor la subo de una vez tengo una perra que de un brinco llega a lo mejor la subo de una vez eso eso monica muy bien si esta todavía le ponete así ve por él se me lleva ve por él ve por él eso bien ve por él ve por él eso bien bien bonita muy bien y esta me tengo que agachar todavía para para que se venga eso bien aunque esta va para guardia y protección pero va a ser natural la guardia y protección que tenga esa perra va a ser este va a ser natural va a ser natural a esta le vamos a dar mordida después y le vamos a enseñar y si cuidad que el adre cuando 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 ar cuando ar Unos 15 días, un mes ya cuando voy a saltar y se repuso Que va a ser difícil los que van a llegar Sí, los van a quedar en la samba Come, come, come Eso, mis amigos Eso, eso, eso Bien, eso, bien Por lo menos lo va viendo arriba Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Y esta nos llevó mucho tiempo para que se quedara Aquí está Bien, bien, bien Bien, bien, bien